Cuando resulta todo difícil, cuando la esperanza se va Cuando se vuelve noche tu vida, se nubla todo y parece que el sol no quiere alumbrar Dale una vuelta, mira distinto, piensa que todo puede cambiar Toda la fuerza que te hace falta, la tienes dentro del alma y allí la vas a encontrar Pa'lante, pa'lante camino, no te detengas jamás, pa'lante, pa'lante con fuerza Todo se puede lograr, levanta bien la cabeza y mira alegre al futuro Porque algo bueno vendrá, pa'lante, pa'lante camino, no te detengas por nada Pa'lante, pa'lante con fuerza y así se hará realidad Un sueño que andas buscando, esa promesa de vida, amor y felicidad ¡Basta de los que siembran el odio! ¡Basta de los que empujan pa' atrás! Hay tanta gente buena en el mundo, que bastaría un segundo para borrar todo el mal Por eso la esperanza no muere, por eso no se acaba la fe Porque cuando el amor es profundo, es permanente y fecundo Y no hay quien pueda correr, pa'lante, pa'lante camino, no te detengas jamás, pa'lante, pa'lante con fuerza Todo se puede lograr, levanta bien la cabeza y mira alegre al futuro Porque algo bueno vendrá, pa'lante, pa'lante camino, no te detengas por nada Pa'lante, pa'lante con fuerza y así se hará realidad El sueño que andas buscando, esa promesa de vida, amor y felicidad Pa'lante, pa'lante, pa'lante Pa'lante, pa'lante Pa'lante, pa'lante Pa'lante, pa'lante, camina, no te detengas jamás Pa'lante, pa'lante, con fuerza, todo se puede lograr Levanta bien la cabeza y mira alegre al futuro, porque algo bueno vendrá Pa'lante, pa'lante, camina Pa'lante, pa'lante, con fuerza Levanta bien la cabeza y mira alegre al futuro, porque algo bueno vendrá Pa'lante, pa'lante Gracias por ver el video